Bienvenidos al segundo especial de cazando chetos o de streamers pillados usando trampas en Call of Duty Warzone y en Call of Duty en general, en los últimos dos años de Warzone. Se vienen los famosos y las exnovias. No se lo pierdan. Otro que decía ser pro. Hay uno del cielo. Mira, mira. La ha visto. Y que no usaba chetos porque era padre de familia, porque tenía 41 años de edad desde el día. Ahora, Max Merker TV fue también cazado por utilizar a Inbot descarado en directo en la época de Verdanks, en aquellos maravillosos tiempos en los que estaba a punto de parecer el primer gran personaje de Call of Duty Warzone del mundo de los chetos. Sí, el famoso Messi del Warzone. Este señor también fue cazado hasta que llegó el gran protagonista de la época de la pandemia. Ah, y en estos momentos todavía había gente jugando torneos de moda en Warzone, como este streamer ya desaparecido llamado Combolt. Ya no existe, ya no está, ni se sabe nada de él. En uno de sus streams en los que se puso una handcam para demostrar que era muy bueno manejando el ratón y que no usaba ningún tipo de trampa, se expuso a sí mismo y quedó en ridículo y tuvo que desaparecer porque se lo tragó la tierra. Ya que en la handcam se veía una esquina de su monitor y como veis, en la esquina de su monitor se veían perfectamente los esqueletos con las trampas del wallhack de cómo veía la gente a través de las paredes, cosa que no debía de poder ser así. Y se dejó a sí mismo en ridículo y se expuso ridículo a sí mismo a nivel mundial usando trampas en Call of Duty Warzone. Y estábamos ya en la época de la paranoia, en la época en la que se sospechaba de todo el mundo. En la época en la que muchos proplayers de todo el mundo, incluidos los españoles, decían que ellos solos eran los únicos capacitados para saber quiénes eran tramposos y quiénes usaban chetos, porque llevaban más tiempo que nadie en la comunidad. Todos y cada uno de ellos, hasta que todos y cada uno de esos que decían eso, quedaron en ridículo. Cuando uno de sus compañeros de equipo y top 2 de España y top 10 del mundo, Ojemay, fue baneado permanente. Era una de las épocas más bonitas de Call of Duty Warzone, donde toda la comunidad empezó a odiarme por destapar que había pros en torneos utilizando trampas todos los días. Ojemay, QB8, compañero de equipo de algunos de los pros más pros de España. Fue baneado, top 2 de España era, y top 10 de Europa en la última Twitch Rivals. Baneado de forma permanente en Call of Duty Warzone, el tipo decidió desaparecer sin más, aunque acabó volviendo a jugar cuando descubrió cómo saltarse el vano, se compró otro PC y demás, y lo acabaron expusiendo y exponiendo por completo. Fue uno de los más notorios escándalos que han habido en la comunidad española y en Europa, y donde tuvimos que incluso recordarle a la gente por qué la gente es baneada permanentemente, porque aún así de ser baneado y expulsado para siempre por parte de Activision, algunos todavía la defendían. En ese mismo momento se empezaron a suceder los escándalos más grandes del mundo. Hola a todos hermosos y hermosas, buenas. Y aquí lo tenéis, el primero, o a día de hoy considerado uno de los pros más importantes de Call of Duty, de Call of Duty Warzone, es Tukawaki. En ese momento jugaban un torneo de 20.000 dólares, pero le habéis visto participar en los últimos torneos como la World Series o el torneo de 100.000 dólares de Kip y demás. ¿Por qué? Este señor fue baneado de forma permanente en una ola de Vans de Activision por usar trampas, en pleno directo, jugando pleno torneo. Le desconectaron. No solo fue desconectado, sino que en su pleno directo, aquí veis a Tukawaki, fue baneado de forma permanente por usar trampas en Call of Duty. Fue uno de los primeros escándalos del mundo donde se vio que Activision protege a algunos de estos creadores, porque a pesar de eso intentaba jugar y darle al botón y le volvía a saltar que estaba baneado de forma permanente. Y en menos de dos horas le quitaron ese ban permanente. Fue el primer jugador profesional de Call of Duty que a día de hoy sigue compitiendo en Call of Duty, que fue baneado de forma permanente por usar trampas, según él, solo para desbloquear las skins. Y por ser jugador profesional, y por este caso tener amigos y contactos dentro de Activision, también estuvo en Los Ángeles en el Conex, le quitaron el ban permanente. Le quitaron el ban permanente, a pesar de ser baneado. Al cabo de dos horas, y volvió a jugar a Call of Duty Warzone. Y a día de hoy sigue jugando a Call of Duty como si nada. Escandaloso, ¿verdad? Y hay da que pensar, y esto es un motivo por el cual Nadia todavía no ha sido baneada ni va a ser baneada. Si a un pro anteriormente le quitaron el ban, pero no fue el único. Esto es lo que decía Chou1, el campeón de Call of Duty de Francia. Fue baneado también de forma permanente en directo delante de todo el mundo. Borró el stream, pero claro, la gente no pudo evitar que todo el mundo hiciera clips, y sacaran clips del baneo, y que tuviera que dar explicaciones públicamente. Estuvo baneado de forma permanente en Call of Duty Warzone durante un total de 15 días. Montó una campaña de liberar a Chou, Free Chou con ese hashtag, para intentar que Activision le quitara el ban. Y no fue hasta que sus sponsors como NVIDIA, W Black de la compañía esta que hace los discos duros, que están ahora muy de moda y demás, y otras compañías que tenían como patrocinio y que colaboran con Activision, no fue hasta entonces cuando le quitaron el ban permanente. Fue el segundo caso de un jugador profesional baneado de forma permanente en Call of Duty Warzone. Y que no solo eso, también le quitaron el ban. Y no solo eso, no solo le quitaron el ban y le devolvieron su cuenta, sino que también fue invitado a la Codnet, al evento de Activision, y participa en todos los torneos que sigue habiendo a día de hoy. Ya fueron dos los jugadores profesionales con contactos con Activision y con compañías de gran reputación, a los que banearon y pillaron con trampas de forma permanente en Call of Duty Warzone, y les retiraron el ban. Pero claro, ¿qué pasaba si no eras un jugador profesional e importante? Te pasaba como a Tupegamin y otros muchos otros que les pillaban con trampas después de más de un año haciendo trampas en Call of Duty Warzone. Que te baneaban. Al menos este señor pidió disculpas. Se preocupaba porque había hecho algo muy malo y había perdido todo el respeto después de haber estado un año entero usando trampas, aunque él alegaba que solo fueron unos días y fue por curiosidad. Sin embargo, había muchos otros que no estaban dispuestos a darse por vencido, como este señor se llamaba Connie Bacardi, y no pensaba y no pretendía que su reinado en Warzone acabara, hasta que un día se fue al cuarto de baño. El tipo, mientras estaba en el cuarto de baño, la gente se percató de que a través de un espejo en el que se reflejaba su setup, en la mano de su personaje, se veían cosas que no se veían mientras estaba cayendo de los cielos de Verdunx. A través de su mano se veían los paracaidistas caer en color blanco. Y fue otro streamer cazado con wallhack, al cual se le veían los personajes cruzando su mano gracias a través de un espejo que se había dejado olvidado en su habitación mientras estaba echando una miadita. Fue otro de los casos más escandalosos de Call of Duty Warzone. Uno de los más difíciles de ver, y que al final, gracias a este script, fue baneado de forma permanente cuando se vio claramente que los jugadores y sus esqueletos se veían atravesando perfectamente su mano. Y eso ya, sin duda, era una prueba irrefutable de una rata cazada. Y llegaban los mejores momentos de la comunidad de Call of Duty Warzone cuando el antichit todavía no existía, el ricochet, y llegó el mejor antichit de Warzone, las exnovias. Esta señorita, que estaba harta de esperar a su chico en la cama a que terminara de jugar a Warzone, una vez que dejaron la relación, le grabó con el móvil mientras jugaba y le ignoraba mientras estaba ella en paños menores en la cama y decidió exponerle públicamente que era un tramposo jugador. Se dedicaba a jugar torneos a Call of Duty Warzone también y a jugar a nivel competitivo para hacer clips. Y le grabó con su teléfono móvil en su casa mientras jugaba con el wallhack y sus compañeros en el streaming no veían nada, pensando que era un jugador completamente legal. La cazada fue magistral, fue apoteósica y es lo mejor de todo de esta cazada es que inspiró a otras chicas para exponer a sus novios tramposos que estaban ganando dinero de sus casas cuando dejaron la relación con ellos. Fue la primera cazada por una exnovia en Call of Duty Warzone. Y el complemento de Belix Rey, otra exnovia, después de dos años y dejar la relación con SideLogic, un conocido streamer y tiktoker, al cual expuso por usar trampas durante dos años y no solo eso, tener pruebas guardadas y clips de sus cuentas y de que él era un rage hacker, un hacker de estos descarados que se hacía llamar Batman en Verdans y que utilizaba esas otras cuentas para entrenar de forma descarada con los chetos para luego sacarse los clips en TikTok con su cuenta real, aquí disimulando. Incluso llegó a haber sido patrocinado por Activision alguno de sus clips a los que le hicieron en RTE haciendo esto, lo de matar haciendo este famoso gesto, cayendo en paracaídas con la mano a la gente sin apuntar, de un tiro en la cabeza y hacerse famoso por estas cosas. Dos años estuvo utilizando hacks en Call of Duty Warzone hasta utilizar múltiples cuentas y demás y ser expuesto por su propia exnovia, novia del momento, por usar trampas en un larguísimo thread lleno de pruebas, lleno de datos, lleno de capturas, lleno de grabaciones, lleno de todo y quedar completamente en ridículo mundial y tener que tragárselo a la tierra después de resultar haber sido baneado múltiples veces en Call of Duty Warzone. El streamer español Jonathan Rodrigo decía ser muy bueno jugando a Call of Duty Warzone hasta que se puso una cámara apuntando a su monitor y no se dio cuenta y tuvo que ocultar en el OBS porque se le veían los hacks, le saltó todo el menú en directo y fue pillado al momento con todo el hack en la pantalla. Otro que cayó mientras jugaba Call of Duty Warzone y disimulaba ocultándolo y escondiéndole el hack en la pantalla minimizado. No, Tyson, no mames, ¿se acabó otra vez? Claro, siempre hay que guardarse lo mejor para el final. En el próximo episodio, top famosos, baneados en directo, con cientos de miles de seguidores, dones y demás. El último gran episodio que nos dejó Call of Duty Warzone y el último gran episodio recopilatorio o recopilatorio de que estando chetos en Warzone. Hasta mañana. No se lo pierdan. No se lo pierdan.